Y en Capital continuamos con el análisis. Lo hacemos ahora con Daniel Álvarez de XTB. Daniel, buenos días. Buenos días, Andrea. Bueno, me imagino que te has estado mirando las cifras de ese canje de la deuda griega, como hemos hecho todos. ¿Qué te parece? Ahora también lo tiene que mirar la ISDA, ver qué decide con esos CDS, si los activa o no los activa. Exactamente. Ese es realmente el mayor problema ahora mismo. Es cierto que hay una cierta sensación de alivio en los mercados. Estoy escuchando operadores y gente con la que hablamos y es verdad que el mercado tiene un cierto alivio hoy, pero la próxima semana y lo que queda de mes y por supuesto los próximos meses no está esto ni muchísimo menos acabado. Me preocupa eso que tú muy bien has apuntado. ¿Qué va a decir al final la ISDA, la Asociación Internacional de Derivados y Swaps? Al final es la que tiene que tomar la decisión si llamamos a esto o no lo llamamos un eventual evento, un potencial evento de crédito, un evento de crédito propiamente. Esto sí que activaría los CDS y realmente aceleraría de alguna manera un proceso que lleva enquistado mucho tiempo y que todos estamos expectantes a ver si termina. De la manera en la que termine, pero que termine. En el caso ese de que dijese que sí que es un evento de crédito, ¿qué pasaría a continuación? ¿Qué es lo que sucede? Pues desde luego los mercados probablemente se hundirían. Es cierto que en general los grandes bancos de alguna manera se verían aliviados, o muchos de esos que tienen comprados CDS, sobre todo grandes compradores de CDS, grandes manos fuertes que han invertido. Hablo sobre todo de institucionales, hablo de Itxfán, que están fuertes en CDS, que están fuertemente comprados en CDS, pero los mercados lo sufrirían desde luego. Porque todos estos eufemismos, no lo olvidemos, vienen de alguna manera a calmar una situación real que es de quiebra o prácticamente de quiebra. Y esos eufemismos sirven de alguna manera para calmar a un mercado que tienda a sobredimensionarlo todo. El mercado prefiere esto, prefiere que vayamos muy paso a paso, muy poco a poco, y que el tema de Grecia se coja con pinzas. Un tema que, insisto, ya todos en mercados estamos un poco cansados. Sin embargo, estamos observando esta mañana como las primas de riesgo sí que se están reduciendo. La española, 318 puntos básicos, está el bono otra vez, el bono a 10 años por debajo del 5%, en el 4,99. La italiana en 290 casi, en el 4,78. Por ese lado sí que hay algo más de tranquilidad, aunque si al final la ISTA dice que es un evento de crédito, podríamos ver lo contrario otra vez. Veo exactamente eso que has dicho, es decir, seguimos dentro de la espiral. Es cierto que en el estricto corto plazo, el día de hoy, la sensación que tenemos en mercados es una sensación de alivio. La gente está aliviada. Oye, sí que se ha ido a este canje, los inversores en Buenos Riegos sí que han acudido a este canje. Y al final, con la activación de las CAC, más del 95%. ¿Es una buena noticia? ¿Es una quita voluntaria? Bueno, de una cosa a otra hay mucho camino. Y entre medias, desde luego, lo que tenemos es la impresión de que todavía no hemos visto ni muchísimo menos el final de esto. Y todavía hay muchos capítulos. Otro de los datos que suele marcar la sesión es el de paro americano. Hoy va a coincidir todo, ¿no? Vamos a conocer la decisión de la ISDA y el paro americano a la vez. En este caso, lo vamos a enfocar, Daniel, si te parece, por cómo puede afectar al mercado de divisas. ¿Qué previsiones manejáis y cómo puede afectarles? Pues, ciertamente, en mercados es evidente, ¿no? Manejamos esas previsiones de en torno a las 204.000 creaciones de empleo no agrícola, un poquito por debajo del mes pasado. Y ese 8,3% de paro. En Estados Unidos, en los mercados es evidente. Bueno, si el dato sale mejor de lo esperado, evidentemente el mercado se apreciará. Pero en divisas no es tan fácil llevar a cabo la interpretación. Mucha gente tiende a operar siempre en euro dólar cuando ve precisamente este hecho, ¿no? Cuando realmente sale el dato, considera, ha salido el dato bueno, esto debería apreciar al dólar. No está tan claro. Tenemos que tener en cuenta que desde que tenemos crisis, el dólar es realmente receptor de flujos de capitales que van hacia la inversión en situaciones de aversión al riesgo. Es decir, que un dato malo podría apreciar al dólar, mientras que un dato bueno, de una manera un tanto paradójica, lo que podría hacer sería apreciar al euro. Por eso nosotros lo que sugerimos es que cambiemos de cruces. El dólar yen, por ejemplo, es un cruce más sencillo para llevar a cabo una operativa en divisas ante, bueno, pues una noticia de tal, digamos, repercusión en mercados. ¿Por qué? Porque en este caso concreto, si la noticia sale positiva, el dólar es el que se va a apreciar sin ninguna duda. Ya no solo por tener unos datos macroeconómicos fuertes, sino además porque el yen en este caso sí que sería receptor de flujos de capitales en aversión al riesgo. Y por tanto, bueno, pues el movimiento sería mucho más claro que en el caso del euro dólar. Daniel, hemos analizado Europa, Estados Unidos, y vamos ahora con China, porque esta mañana hemos conocido datos allí de producción industrial, pero quizá el más importante haya sido esa moderación en la inflación, ¿no? ¿Esto qué puede significar? Pues a priori, un dato que en Europa y en Estados Unidos pudiera generar cuanto menos cautela en los mercados, el mercado lo interpreta de una manera prácticamente contraria. ¿Por qué? Porque considera que aquí puede haber un estímulo a que el Banco Central de China lleve a cabo medidas de implementación de estímulo, ¿no? El famoso boost, ¿no? Que llaman los anglosajones. Entonces, hemos tenido una producción industrial, de ojo, más del 11%, menor de lo esperado, pero más del 11%, y un IPC por debajo del esperado. Noticias negativas, en absoluto, noticias que, insisto, pueden generar un movimiento fuerte y un movimiento de estímulo por parte del Banco Central de China. Daniel Álvarez, analista de XTV, muchísimas gracias como siempre y feliz fin de semana. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego.